Vamos hasta una de nuestras unidades móviles, representantes de la red de organizaciones pro reconstrucción, llegaron hasta el Palacio de Gobierno y Catalina Concha estuvo reporteando durante esta mañana esa información. Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vero. Llegaron hasta el Palacio de la Moneda a entregar los resultados de la consulta nacional sobre la reconstrucción que se realizó entre el 25 de febrero y el 4 de marzo. Es una consulta que busca conocer cuál es la percepción ciudadana en torno a los avances en materia de reconstrucción. Cuando las cifras difieren, el gobierno habla de dos tercios de avance, mientras la concertación la cifra en menos de un tercio, calificando la reconstrucción de deficitaria y negativa, particularmente por el retraso en el tema de las viviendas. La idea era conocer qué pensaba la ciudadanía, las personas que fueron afectadas directamente y también quienes no lo fueron tanto. Y para eso se realizó esta consulta a través de internet y también se instalaron mesas de votación desde la región de Valparaíso hasta el Bío Bío. Participaron más de 12.000 personas. ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Cómo califican los avances del gobierno en esta materia? Lo explica Jaime Díaz, quien es vocero de la red de organizaciones Pro Reconstrucción. Las principales conclusiones de la consulta nacional son que el 78% de la ciudadanía piensa que el proceso de reconstrucción es malo o pésimo y lento, muy lento. Y más del 70% de la ciudadanía siente que el plan de reconstrucción del gobierno es malo o pésimo. También es muy importante señalar que un altísimo porcentaje de los votantes ha señalado que el proceso de reconstrucción debe ser modificado sustancialmente. Estas modificaciones piden más recursos y también una mayor participación ciudadana. Piden ser escuchados las personas que han sido directamente afectadas porque sienten que los avances de los que habla el gobierno no están siendo reflejados al fin en los lugares donde fueron más afectados por el terremoto. Ellos llegaron hasta el Palacio de Gobierno. Su intención era reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian La Rulet, o en su efecto con su jefa de gabinete para entregarles personalmente los resultados de esta consulta, pero no fueron recibidos. Dejaron los resultados en la oficina de partes. De todas maneras, ellos dicen que van a compartir estos resultados con autoridades, con parlamentarios, con quienes los reciban, la verdad, para poder darles a conocer esta opinión y ojalá poder utilizarla, dicen, para conocer qué es lo que piensa la gente en el país sobre los avances en esta materia. Vero. Bien, Cata. Gracias por toda esa información. Cualquier otro dato desde la unidad móvil te vamos a volver a ver. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.